Cuando hablamos de potencial de acción, hablamos de el idioma que hablan las neuronas. Las neuronas se comunican a través de grandes instancias, desde su soma hacia las terminales de la acción, generando y enviando una señal eléctrica que se llama impulso nervioso o potencial de acción. Y es lo que vamos a tratar de entender, cómo se genera, cómo se transmite y viaja, y qué sucede luego que el potencial de acción es desencadenado. Las neuronas se pueden comunicar, como hemos visto, entre sí. Pueden comunicarse con un músculo esquelético o liso, o con tejido glandular. Y esto es lo que desencadena prácticamente toda la conducta. El potencial de acción es un enorme cambio en el potencial de membrana. Es decir, el voltaje que medimos, desde un valor de reposo de aproximadamente menos 70 milivolts, a un valor pico de cerca de más 30 milivolts, y de regreso al potencial de reposo de menos 70 milivolts. Si logramos medir este potencial a lo largo del fenómeno del impulso nervioso, veremos que el voltaje se eleva y luego disminuye. El potencial de acción viene de un cambio rápido en la permeabilidad de la membrana a la neurona, a sodio y potasio. Estos cambios en la permeabilidad se dan a medida que los canales iónicos voltaje dependientes abren y cierran. Y estos canales iónicos voltaje dependientes responden a cambios en el voltaje de la membrana. Vamos a ver paso por paso cómo se genera y se prepara el potencial de acción a través de la acción. Partimos de entender que el potencial de acción se genera al inicio de la terminal axónica de la neurona. La densidad del canal es de sodio, voltaje dependientes en este lugar, es mayor. Por favor, el potencial de acción inicia cuando las señales de las dendritas y del soma alcanzan la terminal axónica y causan que el potencial de membrana se vuelva más positivo. Cuando esta parte se vuelve más positiva, estamos hablando de la membrana de la neurona a nivel de esta parte de la acción, este cambio se llama despolarización. Bien, estas señales locales viajan por una corta distancia y son muy diferentes del potencial de acción como tal. Entonces veamos cómo se despolariza la terminal axónica. Ahí está, pasó de menos 70 a menos 56, es lo que estamos midiendo aquí. A medida que esa terminal se despolariza, los canales voltaje dependientes para sodio se abren rápidamente, aumentando la permeabilidad al sodio. El sodio se mueve según su gradiente hacia dentro de la célula. Recordemos que está a mayor concentración afuera. Y vamos a ver entonces esta despolarización. Si el estímulo para la terminal axónica es suficientemente grande, la neurona se despolariza por cerca de 15 milivolts y alcanza un punto que se llama umbral. En el potencial umbral se genera el potencial de acción. Los estímulos débiles que no alcanzan el umbral no producen un potencial de acción. Por lo tanto, decimos que el potencial de acción es un evento de todo o nada. O se genera o no se genera. Y siempre tiene el mismo tamaño. O sucede luego del umbral o no sucede. Veamos. La neurona la vamos a despolarizar. Llegamos al umbral. El umbral está marcado como menos 55. No. Porque la despolarización no ha alcanzado el umbral. Ahora. Tampoco hemos alcanzado el umbral. La vamos a despolarizar un poco más. Y esta vez sí alcanzamos el umbral. Porque a menos 55 la membrana está despolarizada hacia el umbral. Potencial umbral. Y se genera el potencial de acción. Y ahí lo vemos. El umbral para esta neurona es de menos 55. El potencial umbral es un potencial de membrana especial. Donde el proceso de despolarización se vuelve regenerativo. Es decir. Hay una retroalimentación positiva. Que vamos a estudiar en otro momento. Solo cuando la neurona alcanza el umbral. Se da la retroalimentación positiva. Y vamos a ver la gráfica. Mientras observamos. Los fenómenos que ocurren con. El potencial de reposo que es menos 70. El umbral que es menos 55. Y lo que ocurre después. Estamos en umbral despolarización. Se abren los canales de sodio de voltaje dependientes. Esto hace que entre más sodio a la célula. Hace que la célula se despolarice más. Y esta despolarización abre más canales de voltaje dependientes. Entonces el proceso se alimenta a sí mismo. Y esto ocurre cuando se da. Esto hace que se dé la fase rápida del potencial de acción. Hay más cargas positivas entrando a la célula. Y esto concuerda con lo que está sucediendo aquí. Más positivo. La fase elevada del potencial de acción termina cuando esa retroalimentación se interrumpe. Hay dos procesos que interrumpen esta retroalimentación. Los canales de voltaje dependientes de sodio se inactivan. Y se abren entonces los de potasio. Que ya vimos. El potasio se mueve a través de esos canales. De adentro hacia afuera de la célula. Ahí vemos los canales. Tiene una puerta que se abre cuando la célula se despolariza. Esa puerta es sensible a voltaje. Pero tiene una segunda puerta que es sensible al tiempo. Y se encargan de inactivar el canal. Luego que este ha estado abierto por una cantidad de tiempo. La entrada está provocando la fase rápida. La despolarización y el umbral se cierran. Se inactivan. Está cerrado. En reposo. Cuando se despolariza, se abre. Luego de un tiempo, se inactiva. Ahora. Están abiertos. El cambio de voltaje hace que se abran más. Pero la puerta que cierra luego de un determinado periodo de tiempo los inactiva. Y el flujo de sodio hacia adentro disminuye. Y esta retroalimentación positiva se interrumpe. Ahora veamos qué pasa con los canales de potasio. Estos canales de voltaje dependientes responden lentamente a la despolarización. Comienzan a abrirse sólo luego del tiempo que el potencial de acción alcanza su pico. Lo que ya vimos es qué pasa con el sodio. ¿Qué está pasando mientras tanto con el potasio? Se abren los canales, el potasio sale. Y observemos que el sodio todavía sigue entrando. Sale potasio. Y los canales se cierran. El potasio sale a medida que los canales se abren. Y a medida que el potasio sale, que son cargas positivas, se termina la despolarización y la retroalimentación positiva se cierra. El potasio sale, sodio sigue entrando, pero se están cerrando las compuertas de tiempo. Y eventualmente se termina el feedback y la entrada de sodio disminuye. Tanto la inactivación de los canales de sodio como la apertura de los canales de potasio interrumpe el figma positivo y esto termina la fase de elevación del potencial de acción. Ahora, el potasio sale de la célula por los canales de voltaje dependientes. Con menos sodio moviéndose hacia adentro y más sodio moviéndose hacia afuera, el potencial de membrana se vuelve más negativo hacia su valor de reposo. Y a esto le llamamos repolarización. Ahí va, umbral, potencial umbral, fase de rápida, elevación, potencial de acción, la fase de repolarización, y regresa al potencial de reposo, que es menos 70. En muchas neuronas, los canales de potasio, voltaje dependientes lentos, permanecen abiertos luego de la repolarización y el potasio sigue saliendo, haciendo que el potencial de membrana se vuelva más negativo que el de reposo. Esto se llama hiperpolarización. Se vuelve más negativo. Ahí lo vemos, el potasio sigue saliendo y nos vamos más abajo de la gráfica y luego regresamos al reposo. Pero para el final de la hiperpolarización, todos los canales de potasio están cerrados. La apertura y cierre de los canales cambia la permeabilidad de la neurona durante el potencial de acción. Tal como hemos aprendido, la apertura y cierre de los canales de voltaje dependientes cambia la permeabilidad de la neurona al sodio y al potasio durante el potencial de acción. A ver, ¿en qué parte de esta gráfica veremos que la permeabilidad del sodio aumenta rápidamente? ¿En la fase de elevación o en la fase de disminución? En la fase de elevación del potencial de acción. ¿En qué parte del potencial de acción la permeabilidad del sodio disminuye rápidamente? En la fase de repolarización. Porque ya los canales están cerrados. Entonces, ahí vemos la permeabilidad del sodio representada en rojo. Y ahora, ¿cuándo la permeabilidad del potasio es mayor? En la repolarización. Hemos visto que el potasio va a salir. Va a pasar a través de los canales, voltaje dependientes. ¿En qué parte de la permeabilidad del potasio está disminuyendo lentamente? En la hiperpolarización. Si graficamos cómo cambia la permeabilidad del potasio, observamos la gráfica en azul y así cambia la permeabilidad del potasio a lo largo del potencial de acción. Si los vemos de manera simultánea, ahí está el sodio en rojo, el potasio en azul y el potencial de acción en negro. Entonces, el rápido aumento de la permeabilidad del sodio es responsable de la fase de elevación del potencial de acción. La disminución rápida, la disminución rápida de la permeabilidad del potasio es responsable de la permeabilidad del potasio y la disminución rápida de la permeabilidad del potasio es responsable de la hiperpolarización. Durante el potencial de acción, los canales de sodio y voltaje dependientes se abren rápidamente, luego se inactivan y regresan a su estado cerrado. Los canales de potasio se abren y cierran más lentamente. Veamos entonces cada fase. Durante el reposo, los canales de sodio están, voltaje dependientes y de potasio están cerrados. Durante la desplanarización, los canales de voltaje dependientes de sodio están abiertos. En el pico, los canales de potasio están respondiendo a este cambio del voltaje y se comienzan a abrir. En la repolarización, los de sodio se comienzan a cerrar. Los de potasio se siguen abriendo. Y en la hiperpolarización, los canales de potasio terminan entonces de cerrarse. Sin embargo, la cantidad de sodio y potasio que se mueve a través de la membrana de gran potencia de la acción es muy pequeña comparada con la enorme cantidad de sodio y potasio que existen. Por lo tanto, el agrediente de concentración para cada guión no varía.